Acabo de ver una máquina espectacular desde mi balcón, vamos a ver de qué se trata, es una locura esta máquina, yo no suelo hacer videos de vehículos, me encantan obviamente, pero realmente no, yo no suelo hacer este tipo de videos, vamos a ver de qué se trata, porque es un maquinón, no sé de qué familia es, no sé de qué familia pertenece, vamos a ver, es un maquinón, ahí está, mierda, vamos a ver, ahí está la máquina. ¿Qué máquina es esta, loco? Miren lo que es esto, men, viene de Massachusetts, qué locura, qué locura de máquinas, wow, qué es esto, ahí dice Yakima, qué es esto, men, miren esas ruedas, qué barcas son las ruedas, few, few, mierda lo que son, Esta, ¿y cuántas son? ¿Cuánto dice ahí? 30 SSXX13 350, esos son los RIMS, ARO 20, ARO 20, qué cosa para loca, miren lo que es esto, men, miren lo que es esto, vamos a darle un toque, todavía no sé de qué familia es este vehículo, Parece un tanque de guerra, miren lo que es esto, miren lo que es esto, vamos por acá, vamos a darle un toquecito por acá, a ver, yo no sé qué tipo de vehículo es este, men, qué familia pertenece. Este me parece que es un custom vehicle, me parece que lo han preparado, debe tener por ahí un motor este Ford, o un Chevy, este, pero no, 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 no tengo la menor idea, ven, vamos a ver un poquito por acá, vamos a ver un poquito por acá, vamos a ver un poquito por acá, Ajá, parece que esta máquina eventualmente correspondería a una compañía. GMC, ¿qué cosa dice ahí, loco? ¿GMC? ¿Sería un GMC? No. No dice, loco, no dice. Denme una manito si me están escuchando en el video, denme una manito. Vamos a ver por dentro. ¡Oh, es un Jeep! Es un Jeep, ahí dice. Miren lo que es esto, loco. Tiene lunas polarizadas. Acá que dice, ¿Divi o es un V8? Este debe ser un V8. Un V8. Miren ahí los amortiguadores. Una locura. Es un Jeep. Es un Jeep, entonces. Yo no pienso, lo dudo. ¿Divi? ¿Qué dice ahí? ¿Divi8? Este debe ser, este es un V8 o un V10. Miren lo que es esto por dentro. A ver si se ve algo. Es un 4-seater. No, este es un 5-seater. De 10.500. Y acá tiene, claro, es un pick-up track que lo han convertido en realidad. Pero esto viene así, loco. Esto viene así. Esta máquina viene así. Esta máquina, yo le calculo más o menos fácil, loco. Mínimo 150.000 dólares. No cuesta menos. Esta máquina no cuesta menos. Esta máquina no cuesta menos. Vamos a ver por dentro. A ver. Acá. A ver. Vamos a hacer un poquito para al lado. Vean lo que es esto. Un maquino. Esta es una máquina que yo, por ejemplo, sí me animaría. Sí me animaría. Un poquito más viejito todavía. Todavía tengo 55, pero pegando. Si Dios me da vida y salud, obviamente, ¿no? ¿Qué dice ahí? Fisaca RS X27. Shakima. ¿Y esto qué es, loco? Roto Packs. No tengo ni idea. Oh, gasolina, gasolina. Un maquinón. Un maquinón. Un maquinón. Vamos a darle un toquecito para acá, sí. Miren lo que es esto. Resultó siendo un chip. Esta pala, esta pala dice mucho. Pero este no parece un vehículo de... Sí, dice comercial, pero no parece un vehículo que tenga mucho trajín de trabajo. A mí me parece que es un vehículo de un entusiasta, más que todo. Por las ruedas. Las ruedas no son vehículos... No son ruedas de una persona que trabaja en construcción, una cosa por el estilo, ¿ok? Aparte está demasiado bien cuidado. Yo pienso que este es un vehículo fácil. Del 2019, 2020, 2021 y hasta 22. Podría ser 22, porque las ruedas están muy bien cuidadas. Así que, imperialcars.com. Bueno, ese es el dealership, en realidad. Ese es el dealership. ¡Qué locura de máquina! ¿Qué dice ahí adentro? ¿Veis? Claro, todo eso es comercial. Esa parte sí es comercial. Bueno, ni hablar. Les cierro el video. Un maquinón, un maquinón, un maquinón. Acá está el alley detrás de mi casa. Miren lo que es esto. El alley. Y este es el otro alley que conecta del otro lado. Ahí está a las 5. Y ahí arriba está mi balcón. Ahí arriba está mi balcón. Desde ahí vi esta máquina. Por eso me entusiasmé hacer el video. Bueno, los dejo. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Adiós, adiós. Chau, chau. Chau.